A veces a mis ojos Asoman una lágrima Y llegan los recuerdos Y de pronto hacia mí Mi lámpara enseñó entidad Te dejaste en las tinieblas Por eso es que mi vida Sin ti no vale nada La quise más que a nadie Le di todo mi amor Poniendo a sus pies Mi alma y corazón Qué triste es amarse Y no volverse a ver Y solo respirar Perfumes del ayer Soy hombre que el destino Se empeño en deshacer Porque si estoy sufriendo Es por esa mujer La quise más que a nadie Le di todo mi amor Le di todo mi amor Y solo respirar Perfumes del ayer 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 Perfumes del ayer